Esta semana, en Palabra de Mujer, no se pierda la segunda parte del programa especial con la entrevista a la filósofa norteamericana Judith Butler. ¿Cómo puede Hegel ser creado viviendo para nosotros ahora? ¿Cómo puede Freud ser creado viviendo para nosotros ahora? Por ejemplo, hay lecturas queer de Freud. Pienso a mi amigo Lee Edelman, él tiene lecturas queer de Freud.